Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y oigan, por fin les traigo el review de los parches de ojos de Momiji que no había hecho el famoso review. Y ahorita traigo el pelo mojado, me acabo de salir de bañar y como mi piel está limpia dije va a ser buena oportunidad para probar estos parches porque pues traigo todo mi rostro limpio. Además no he dormido muy bien, que digamos, así que igual me va a ayudar un poco. Siento que no vamos a ver resultados inmediatos porque pues es, ya saben, este tipo de productos es cuando andas muy hinchadito y así, pero va a ser un buen review de cómo se sienten, cómo es la textura y todo ese hecho. Entonces vamos a checarlo. En primer lugar, vean el empaque. O sea, el empaque está súper cool, me encanta. O sea, vean el ojo. Ay no, o sea, me encanta. El empaque es lo mejor. Para mí el empaque fue lo que más me atrapó cuando los compré. Y sí, este tiene un costo de 500 pesos. Pueden decir que es algo carito para simples parches de ojos, pero tienen 60 piezas. Lo que equivale a 30 usos. Sí, ¿no? Usos. O sea, digamos que si los usas diario te durarían un mes. Pero pues esto no lo usas diario, entonces sí les va a durar un buen de tiempo. Lo que estoy checando es que no es prueba en animales, no tiene parabenos, no tienen aceites minerales, no tiene formaldehido, francias sintéticas. Entonces este es un producto bastante, siento que es bastante simple. O sea, los productos son algo simples, pero o sea, funciona. Está cool. O sea, estuve checando los ingredientes y están padres. Pero pues yo no soy ningún experto en ingredientes como para mencionarlos. Eso sí, estos tienen una caducidad de 6 meses. Una vez que abres este botecito te va a durar 6 meses. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si lo compran y pues para que lo usen. Y estos se colocan muy fáciles, se aplican en la cara 20 minutos y después los remueves y das un ligero masaje. Entonces, va a ser muy simple este review. Va a ser rapidito y pues vamos a darle. Bueno, vamos a empezar. Yo ya me, ya preparé mi piel, me puse mi tónico y un poquito de mi hidratante. Lo que sí no me puse fue mi crema de ojos porque voy a aplicar los parchecillos. Regresando otra vez al empaque. O sea, el empaque, como les comento, es lo mejor. Tiene esta parte brillosita de los, o sea, las letras brillositas donde dice I shine. Y trae el ojo muy, muy místico, se ve. Y pues dice momigim y es así rosita. Entonces está cool. Siento que va muy con la estética de mi canal. Y al abrirlos, vean, o sea, vean qué bonito está el empaque. O sea, vean esto. El empaque es de nuevo el ojo y aquí dice solamente I shine. Dice brightening eye patches. O sea, que nos va a dar un pequeño brillito. Y la verdad, el empaque se siente bastante costoso. O sea, es un plástico, pero es un plástico muy pesado. El diseño es muy bonito. O sea, parece ni más ni menos un producto coreano. O sea, parece que fuiste directo a Corea, compraste esto. O sea, está súper padre. Y pues como saben, Momiji, esta tienda, trae toda esa influencia de skin care coreano. Entonces está súper padre. Algo que no les había mencionado, las tiendas Momiji. Bueno, la tienda física de Momiji solo se encuentra en Monterrey. Pero tienen su página en línea, en momiji.com. Y ahí pueden hacer estos pedidos. Entonces, súper padrino. Y tienen sus propios productos marca Momiji. Pero también tienen varios productos coreanos de otras marcas. Entonces está súper cool. De vez en cuando, ellos hacen unas pop-up shops en ciudades principales. En Ciudad de México estuvieron bastante tiempo. La verdad, no sé si todavía están en Ciudad de México. Pero ahí estuvieron algún tiempo. También en Guadalajara, Solán, esta una vez me tocó ir. Y la verdad, estuvo súper padre. Fue en un hotel que se llama Casa Habitat. Como que la estética de este hotel, como que hace match con la estética de la marca de Momiji. Entonces estuvo padre que se pusieran ahí. Ojalá abran más tiendas físicas. Estaría cool. Pero pues ahorita ya saben, con la crisis lo dudo. Aún así, pues ya saben, chequen su página en línea para que vean. Igual su Instagram y todo el rollo. Y pues vamos a abrir estos parchesillos. Y estos lucen así. Como pueden ver, tiene la tapaderita. Tiene aquí una pequeña asa para poder abrir esta tapadera. Y trae una palita. Esta palita se me figura mucho a las palitas que traen algunas mascarillas. Pero más que nada, esta palita es para poder agarrar los parches. Poderlos despegar y ponértelos. Les comento que estos parches son de hidrogel. Ya saben que ese material es como una gelatinita. Es muy parecido a una gelatinita. Entonces se sienten súper a gusto. Si ustedes tienen refrigerador para skin care. O igual en su refrigerador de la comida. Ahí pueden meter los parchecitos para que estén frescos al usarlos. Y se sienta súper rico. Y miren, así se ven al abrir. La verdad tienen una esencia como muy fresca. Huelen a romero. De hecho me da olor a romero. Dejen, chicos, si esto tiene romero. Bueno, tiene lavanda que el aromita puede ser un poquito parecido al romero. O sea, siento que huele a romero. Es muy chistoso. Pero es agradable el aroma. O sea, muy fresco. Y pues son así como moraditos. Tienen esa textura babosita. Entonces vamos a aplicarlos. Y vean. O sea, son como pequeñas gelatinitas. Y ¿cómo se ponen esto? Siempre me confundo si la gotita va para afuera o para dentro del ojo. Pero creo que van para afuera. Entonces voy a aplicarla así. Y listo. Ay, se siente súper a gusto. Pero creo que me lo puse muy cerca de mi ojo. Y listo. La verdad se siente súper a gusto. Súper refrescante. Ahora vamos con el segundo parchecillo. Y como que la gelatinita. No sé si lo vaya a captar la cámara. No creo que lo vaya a captar. Pero tiene como una cierta. Un cierto brillosito. Como si tuviera glitter. Pero creo que el glitter lo trae. O sea, el parche. No la sustancia. O sea, no el producto que trae. No el agüita. Sino el mismísimo parche de gelatinita. Es como que el que trae el brillito. Y miren. Así se ven puestos. Están muy a gusto. O sea, abarcan bastante área de la cara. Si se dan cuenta. Abarca todos mis cachetes. Y ya. O sea, vean. Te lo pones. Se pega. Y listo. Se siente súper rico. Si estuviera frío. Porque yo no lo tenía en un refrigerador. Pero si estuviera frío. Se sentiría mucho mejor. Y lo que queda ahora es esperar. Pese a que hidrate nuestros hojazos. Nuestras ojeras. O sea, me encantó el producto. Y como les digo. Son bastantes. Les van a durar mucho. Pero una vez abiertos. Ya saben. Procurran acabárselo. Dentro de los seis meses. Que corre. Porque. Pues para que no se les echen a perder. La verdad. Todas las personas que han probado los parches de momiri. O sea. Les encantan. Son una maravilla estos parches. Y la verdad. Siento que el precio. Para mí. Se me afigura que está muy bien. O sea. 500 pesos por 60 de estos. Es bastante. O sea. Es bastante producto. Porque por lo general. Si encuentras parches. Pero siempre son. De a poquitos. O solamente. De a tres. Y así. Entonces. Es traer 60 parches. Es bastante producto. Y pues lo que queda ahora. Es esperar. A que. A que nuestra piel absorba. Y descanse un poco. Ya me voy a poner un ratito. A ver mis redes sociales. Y ya que pasen los 20 minutos. Vuelvo con ustedes. Y bueno. Ya pasaron los 20 minutos. Así que me los voy a quitar. La verdad. Se sienten muy a gusto. Porque como. Que te da el airecito. Y se enfrían. Entonces. Está muy a gusto. Miren. Así. Se ven. Gelatinositos. Y me encanta el aroma. Y pues lo que sigue ahora. Dice que es. Masajear. El producto que queda. Y lo vamos a esparcir bien. Hasta en las cejas. Yo poniéndome. La verdad. Te queda una textura. Como. Como si tú hubieses puesto. Un gel hidratante. La verdad. Se siente muy a gusto. O sea. Es pegajosito. Pero agradable. O sea. No se siente como. Una plasta de producto. Simplemente. Hidratado. Y ahí en las instrucciones. Dice que. Des un masaje suave. Y después aplicar. Crema para los ojos. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es aplicar mi crema para los ojos. Yo he estado usando. Este de Nivea. La Q10. Esta es antiarrugas. Y reafirmante. La verdad. Es muy buena. No tiene ningún aroma. Ni nada. Y esta la pueden encontrar en el super. Entonces. Súper recomendada. Entonces me voy a poner aquí tantito. Como dicen las instrucciones. Me encanta esta parte del skin care. Porque. No sé. Como que me relaja. Tallarme esta parte de la cara. Y se siente súper a gusto. Y siempre. Si me queda tantito en el dedo. Me lo paso en esta parte. Donde te ríes. Y se forma esta arruguita. Y me pongo un poco de crema. Y algo que he estado haciendo hace poco. Es aplicarme este suero para pestañas. Les voy a contar la historia. Resulta que. Como me la paso mucho en la computadora. Por mi trabajo. Y de repente ahorita con. Editando videos y todo eso. De repente volteo. Al teclado. Y veo pestañas. O sea. Es muy creepy. Porque siento que. Se me caen. Yo creo. De tanto que parpadeo. Y yo hace tiempo. Use un suero para pestañas. Y se me habían dejado de caer. Y la verdad. Me funcionaban. Y después me acabé el suero. Y ya nunca compré. Y ahorita que. Estoy otra vez. De repente viendo pestañas. En mi teclado. Decidí comprar este. En Sally Beauty. Y me ha funcionado. La verdad. O sea. Está bastante. Está bastante bueno. Y les está en especial. Así que. Trato de nomás ponerme. Tantito. Para que. Pues para que en la noche. Ayude a. A mis pestañas. Y ya en la mañana. Que me vaya a trabajar. No se me anden cayendo. Supuestamente esto. Ayuda con. También con el crecimiento. De tus pestañas. Entonces. Y de las cejas. Entonces. Si ustedes tienen. Ahí pestaña chiquita. O muy poquita ceja. Pruébenlo. A ver si les funciona. Este es de la marca. Brow and Lash. De Ardell. A mí me sirve. Para que no se me caigan. Las pestañas. Y la verdad. Es bastante creepy. Cuando ves el teclado. De tu computadora. Con pestañas tuyas. Es muy creepy. Entonces. Por eso empecé a usar esa cosa. Y pues ya terminé. Mi rutinilla de ojos. La verdad. Está bastante padre. El empaque. Que fue. Mi favorito. Y los ojos. Y los parches. Se sienten súper. A gusto en los ojos. La verdad. Están súper recomendados. Me encantan. Y sí. A las. O sea. A la persona que le preguntes. Que usa de estos parches. Te va a decir que son súper buenos. Entonces. Súper recomendados. La verdad. Si se les hacen caritos. Pues ahorren tantito. Y de repente. Se los compran. Y los prueban. Y van a ver. Van a ver. Que les va a gustar mucho. Estos parchecillos. He visto que muchas personas. Lo usan antes de. Por ejemplo. De su maquillaje. O después de una. Noche de fiesta. Que andas con la. Con la cara cansada. Ponerte. Estos parches. Funciona también. Entonces. Está súper cool. Y eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. Ya saben. Suscríbanse. Y denle like. Activen la campanita de notificación. Para que les avise. Cuando subo un nuevo video. Abajo les dejo. Todas mis redes sociales. Por si me quieren seguir. Y nos vemos. En el siguiente video. Bye.